La madrugada de este miércoles 12 de octubre, un mural que había sido pintado el pasado del 7 del mismo mes y colocado en el Parque Rojo en Guadalajara fue borrado. ¿De qué se trataba? Aquí te lo platico. El mural, que ya fue tapado con pintura negra, estaba plasmado sobre una de las paredes de la salida de la estación Juárez. Mostraba a una mujer amordazada y atada de las manos sobre un fondo negro, rodeada por cráneos y con la leyenda de Ni Una Menos. Este se había concluido desde el pasado 7 de octubre por parte de artistas callejeros, entre ellos Xearte y Corva, algo que fue criticado por colectivas feministas y mujeres artistas, pues además de no sentirse representadas por hombres, consideraron que el mismo hacía apología del feminicidio, denigraba la identidad de las mujeres y del movimiento. El movimiento feminista, Proyecto Rojo, que busca espacios culturales y públicos, acusó que este se realizó por cuatro hombres y que fue apoyado por el gobierno de Jalisco, así como el sistema del tren eléctrico urbano. Debido a esto y a la inconformidad de que el mural se mostraba una mujer en estado de desfallecimiento, feministas realizaron intervenciones sobre el mismo martes pasado. Causó más inconformidad que este espacio simbólico para las protestas feministas siempre se borren de inmediato las intervenciones de las mujeres. Pero este mural permaneció ahí casi cinco días. Entre las leyendas que se colocaron se encuentran, no queremos murales, queremos que ya no nos maten, ya no nos acosen, ya no nos secuestren y que nos respeten. Esto es teatrico. Bato, escucha, esta no es tu lucha. Y nos queremos vivas, las cuales también fueron borradas por pintura negra, colocada esta madrugada. Sin embargo, en la pared de un costado aún se pueden observar reclamos como los vatos no nos representan, lucrar con un movimiento no es arte y el feminicidio no es arte. Yo soy Fátima Briseño, nos vemos pronto.